Sobre el puente de Apignón Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Apignón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Apignón Todos bailan yo también Hacen así, así las costureras Hacen así, así me gusta a mí Hacen así, así los zapateros Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Apignón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Abignón, todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Abignón, todos bailan, yo también Hacen así, así las lavanderas Hacen así, así me gusta a mí Hacen así, así los carpinteros Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Abignón, todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Abignón, todos bailan, yo también Hacen así, así las costureras Hacen así, así me gusta a mí Hacen así, así los zapateros Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Abignón, todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Abignón, todos bailan, yo también